... 49 minutos, pasaron de la día de la noche, Alfonso para acá, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué decís, Charlie? ¿Qué carpeta? ¿Viste esa carpeta? La traje de los archivos. ¿Qué era, el Banco Central? Esto es Banco Central, esto tiene 6 años, y era cuando en el 2004 estábamos evaluando la posibilidad de sacar billetes de 200 y de 500 pesos. ¿Ustedes ya veían que iba a pasar lo que está pasando o no? Nosotros éramos previsores, y pensábamos que, bueno, después de la salida de la convertibilidad, los 100 dólares ya no eran más 100 dólares, ¿no? Y entonces empezamos a preparar el terreno en esta carpeta, incluso tenemos análisis de posibles ilustraciones de cada uno de los billetes y demás, que creo que es lo que tiene que hacer cualquier funcionario público, ¿no? No prever, prepararse. Ahora, Alfonso, ¿por qué falta el billete, el dinero? Faltan por dos razones. Primero, porque no hubo previsión del Banco Central. Yo te estoy hablando de un ejemplo de años adelantado a lo que podría llegar a suceder. Este Banco Central de hoy no supo o no quiso saber que a fin de año iba a haber una demanda muy fuerte de billetes. Entonces hay una imprevisibilidad. Después explicarán que no consiguieron el papel, que las máquinas... Sí, que la casa de la moneda... Toda esa historia. Pero terminaron pidiéndolo a Brasil. Claro, la realidad es que no te puede sorprender, Charlie, la demanda de billetes de fin de año. La verdad, yo digo, me cuesta creer que no haya billetes en la Argentina, de la moneda nacional. Bueno, eso es una falta de previsión, que a mi juicio es un buen ejemplo de la falta de gestión que hay casi a todo nivel del gobierno, ¿no? Casi a todo nivel. Digo, por una punta... Digo, hablábamos recién, ¿no? Da la impresión de que en las cuestiones de la microeconomía, el gobierno no le presta la atención que le presta la macroeconomía, pero bueno, tener los jubilados haciendo cola para cobrar, no hay billetes, han vuelto a aparecer el fantasma de la falta de nafta, y hoy la capital, ¿no? Bueno, Charlie, yo llegué tarde porque venía de un brindis en la Comuna 8, en Lugano, y atravesamos la ciudad, y en Almagro, no sé si lo han mostrado, hay... Sí, en Almagro está sin luz desde hoy a la mañana, ¿no? Y hay gente cortando la calle... Esto también es falta de previsión. La otra cuestión es la inflación. Yo, si me dejaste, leo unos... Para que la gente entienda. Hace seis años, que fue cuando empezamos a mirar esta cuestión del Banco Central, con un billete de 100 pesos, comprabas 78 kilos de azúcar. El azúcar valía un peso con 28. Hoy, con un billete de 100 pesos, compras 17 kilos. Comprabas 16 kilos de asado, hoy compras 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa es la famosa inflación. Esa es la inflación. El poder de compra ha caído, entonces los mismos billetes sirven cada vez menos, hay que renovarlos cada vez más seguido, y tenés una paradoja que creo que no hay en ningún lugar del mundo. Hoy, Charlie, aún antes de que entren estos billetes de Brasil, el 90% de la circulación monetaria está denominada en pesos de la mayor denominación, que es el de 100. Sí, claro. El mayor volumen de monedas sí que es el de 100 pesos. Exactamente. Cuando eso pasa, es el momento de agregar una denominación más alta. Ahora, cuando vos agregás una denominación, reconoces que te falta plata por la inflación, entre otras cosas. Bueno, Charlie, pero, a ver, la gente lo reconoce todos los días. 16 kilos de asado compraba 6 años atrás y ahora compras 3. O sea, la gente no se va a avivar que hay inflación si vos sacas un billete de 200. Lo que tiene que hacer cualquier gobierno decente y que tenga una mínima gestión es prever los problemas y anticiparse. Y si no logra anticiparse, por lo menos resolverlo como sea. Ah, Alfonso, ¿vos creés que esta intención de acuerdo social que está piloteando el gobierno, a veces con éxito, a veces no, ¿es un límite a la inflación? No, yo creo que no. Yo creo que es un límite al salario real. Yo creo que es transferir la responsabilidad a otro, los empresarios y los sindicatos, y ponerle muchísima presión, sobre todo a Moyano, que tiene sus problemas judiciales que todos conocemos, para que Moyano, para salvar su propia pilcha, acepte un ajuste de salarios inferior a la inflación. O sea, la manera en que está planteado esto es, pónganse de acuerdo para que la corrección de salarios sea inferior al 20%. Cuando vos mirás los números de inflación... Parece dificultoso eso. Bueno, pero es más o menos lo que ha revelado el gobierno que quiere hacer. La inflación ya está hoy, Charlie, en 27%. Con alimentos al 40%. Y el Banco Central dándole al 34, 35% anual. Por más pacto social que quieras hacer, si la masa monetaria sigue creciendo, aún sin billetes, curiosamente, al 35%, no hay manera de que baje la inflación. Entonces, para mí, la idea del pacto social, que en la práctica es buena, este gobierno la está usando para distraer un poco la atención y para que parezca que el problema de la inflación es de otro. Alfonso, ¿cómo termina políticamente el año? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que termina muy fluido. Creo que ha sido un año intenso. Creo que, más allá de algunos, digamos, episodios, la oposición ha logrado funcionar de manera bastante articulada durante todo el año y ha logrado ponerle un freno al gobierno. Creo que lo que quedó demostrado son dos cosas. Primero, que no es homogénea la oposición y a veces es difícil ponerse de acuerdo entre todos a pesar de lo que hemos logrado. Y la otra cuestión que quedó muy en evidencia este año, que era una novedad para el kirchnerismo, es que frente a la necesidad de dialogar para encontrar consensos, no lo supo hacer. Este es un gobierno que solamente gobierna con mayorías y solamente gobierna, diría yo, casi con la suma del poder público. Pero el costo de eso es, por ejemplo, no tener presupuesto. Sí, que para el gobierno no es un costo. O es un beneficio. Sí, para el gobierno es un beneficio. El gobierno nunca quiso discutir el presupuesto. Nunca quiso discutir el presupuesto. Sí, venían los funcionarios, la Comisión de Presupuestos de Hacienda, hablaban una hora y media cada uno de cosas que no tenían nada que ver con el presupuesto. Pero negociación política en torno del presupuesto no hubo nunca. Ahora, Alfonso, nos queda un minuto, pero si macroeconómicamente le va también al país, ¿por qué en la microeconomía, en estas cuestiones, no va tan bien? Y porque no es cierto el relato de que el modelo ha sido extraordinario, ¿no? Y no vayamos a la micro, vayamos a la cuestión social. Bueno, ha habido un sacudón importante sobre el final del año, ¿no? Digo, más allá de la intencionalidad política, ¿sí, no? Hay necesidades que quedaron muy de manifiesto, ¿no? Sí, pero por supuesto que sí. Entonces es muy, a ver, es muy atractivo señalar algunos aspectos de la cosa que han funcionado bien. Pero la verdad es que es inadmisible que después de tanto crecimiento tengamos todavía el nivel de pobreza que hay en Argentina. Evidentemente este modelo no funciona. El cuento de la distribución del ingreso no es cierto. El cuento de subsidios para el transporte y para la energía que terminan, en la mitad de los casos, en la gente más pudiente. Ese cuento es un cuento regresivo, ¿no? El cuento de una estructura impositiva que todavía es muy regresiva y que se apoya demasiado en impuestos al consumo, en impuestos que pagan los que menos tienen, ¿no? Estas son las asignaturas que este gobierno nunca quiso afrontar. Y son mucho más fáciles, perdón, Charlie, de afrontar cuando la economía está creciendo al 8% y cuando está creciendo al 4%. Alfonso, fue un gusto. Este deseo que tengas un buen año. Igualmente. Feliz año, Charlie. Tenemos acá esta edición de 14 días. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el lunes que viene a las 10 de la noche. Estaremos en el año nuevo, un año en el cual hay que depositar mucha expectativa, mucha esperanza. Y un año que va a ser para los argentinos de una decisión importante como elegir presidente. Gracias. Aeropuertos Argentina 2000. Es el lugar de donde salen los sueños. Sea parte de una ciudad mágica como hace 2.000 años. El Muro de los Lamentos y la Mezquina.